Y bueno, un poco de contexto para los que no saben, básicamente en Arabia Saudita un grupo, unas personas abrieron hace un año una atracción de Five Nights at Freddy's y creo que no tenían licencia Y básicamente este año acaban de abrir otra vez, pero ahora con decoración de Five Nights at Freddy's Security Breach Así que bueno, vamos a ver Vamos a ver qué rochito Es lo que les dije Y creo que como Arabia Saudita es uno de los lugares más ricos del mundo, tenían como la habilidad en sí, el poder hacer eso, ¿sabes? Porque querían nada más Está muy bonita esa decoración, bro ¿Dónde habrán mandado a hacer eso, sabes? Tenemos a Chica, Freddy, Bonnie, Foxy ¡Wow! Increíble, hermano Imagínate ver eso acá en la tabna Se lo roban Qué raro ese Bonnie, ¿no? Se ve como un Withered Es como un Withered Bonnie Son como los animatrónicos antes de que fueran Withereds Bueno, chica, ¿no? Chica parecida al FNAF 1 Dice, aquí estamos de vuelta en el mismo lugar Ok Pero esta vez Vinimos por el set de atracción de Security Breach Alright El viejo set de FNAF que vimos el año pasado ha sido reemplazado por el nuevo que vamos a ver Ok Enséñalo Enséñalo, chica You go, girl No estaba pasando nada Siempre me sorprende como este lugar está dedicado a FNAF O sea, como props o así, elementos muy grandes To the management Ok Ahora, Boulevard Studios Ok Y ahí está Disfruten Ok A la bestia El nuevo bro Montgomery Gator Son esas figuras, globos de Parecen ser modelos de adentro del juego, ¿no? De Freddy y chica Tenemos a chica Glamrock chica Glamrock Freddy Roxanne Damn Se ve muy bien este lugar, hermano Damn O sea, Glamrock chica se ve un poco rara Pero, hermano Glamrock Freddy Y Roxanne se ven Y Montgomery O sea, el Monty se ven igual Sacados Parece que están sacados del juego O sea, literal Parece que los sacaron del juego Y los pusieron ahí La burger Y la decoración de atrás de la pared también, ¿sabes? Freddy Fazbear Alright La misma decoración de Glamrock Freddy Y de Glamrock chica ahí abajo Y tienen pant... Oh, los robots estos de limpieza Let's go, bro Y tienen pantallas con el juego Qué raro, ¿no? Esto es demasiado... Esto es algo demasiado grande Y de mucha calidad Como para no ser... Como para no tener licencia Se tienen animatrónicos de primera calidad Nah Nah Let's go, bro Qué genial Nah, hermano Esto tiene que tener licencia de Scott Ya, o sea Nah No puede ser posible que esto no tenga licencia Confírmeme Déjenme saber en los comentarios Si esto tiene licencia o no Porque simplemente es increíble O sea Imagínate ser ese vato, ¿sabes? O sea De que Bro Te la pasas así asustando a los chamacos No sé Estaría muy genial, ¿sabes? De que Hacer la dictación de voz De que Night, night La rock team boy Y así, ¿sabes? No sé Es muy genial El señor de la derecha Así ¿Qué es esta cosa? Yo nunca había visto esto Y el vato Eso es Para asustar O sea Para asustar Los werks Nomás los ve Parece que les está cantando el tiro En vez de asustarlos Eh, hermano Respecto al trabajador No le peguen balas El vato bien tieso Los niños están como preguntando Uy 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 Buen night Ja ¿Cómo lo persiguen? El vato ya viene harto de seguro De que chinguetas Ando en zancos Todo el día Me duelen las patas Hasta estar pensando el vato Por cierto ¿Cómo verá? Tendrá aquí en medio de lo negro Algo para ver Esto fue grabado Después de que fui adentro De la atracción Obviamente no me permitieron Grabar adentro Oh, qué malo, bro Pero tiene sentido Pero hay una tienda De mercancía muy chida Uh Me tomé algunas fotos Ok Ok Pará, 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 pará Pará, 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 pará Pará, pará, pará Damn Final 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 Security Ok Que hayan cambiado Totalmente la temática ¿Sabes? De FNAF 1 ¿FNAF Security Breach? Así de la nada Damn Bueno, no fue de la nada Pasó todo un año Pero, you know increíble manito aquí tenemos alguna mercancía que logré tomarle foto peluche de roxy bonito pero caro una gorra, puros funkos de fnaf damn, look at that esa figura de funko bonito un foxy tenemos un boni con textura de pelaje y una chica de nieve los twisted animatronics brillan en la oscuridad moon draft tenemos cartelitos también freddy fazbear's megapixaplex compró el golden fred let's go bro oh, esa es la figura del aniversario de 10 años ok a ver si un día podemos conseguir una de estas y también la hacemos unboxing o no sé 5 nights at freddy's 10 years anniversary un co damn bro ok pero abrí la caja boludo oh ojo ala ala se ve exacto no bro se ve exactamente igual que el golden freddy que tengo pero sentado mira mira esto hasta los ojos se ve exactamente igual damn bro que genial literal bro es lo mismo es lo mismo pero en grande sabes bro aunque el micrófono se ve diferente eso si se ve se ve diferente el micrófono pero mira este hermano son lo mismo es igual bonito bro mira damn el abanico es la oficina básicamente es la aparición de golden freddy en fnaf 1 ok de que tamaño será más o menos si le pones la mano así en la chompa de que tamaño se ve bueno chicos pues espero que les haya gustado este video suscríbanse si quieren manco no sé hablar suscríbanse si quieren más contenido de 5 nights at freddy's vayan al canal de banden por si quieren más contenido así chido de que y sin más este ha sido Ramiro síganme en todas mis redes sociales métanse al servidor de discord y nos vemos en el siguiente video bye bye bye